Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya! Tengo que poner un cartón No, ahí mismo, yo le corto y le pego, por favor Voy a ponerte un cartón Ok ¡Wow! Ya, suficiente ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! No está Y hacer vlog no es nada fácil Me corté No le he caminado ahora No se ve mucha suerte Cerve Cerve mucho Para que te pudieras echar otra cosa Esta vez que te fuiste de rumba Para que te fuiste de rumba Ya Ya Miren, si estoy que me muero por hacerme este Este look Que tiene ese tipo como honditas Aquí en el cabello Y ustedes pueden creer que este cabello chúcaro Mea colita Yo lo pongo así ya, aquí Y otra vez se regresa Bueno Bueno, pero yo creo que está algo mismo ¿No? Si querías asustar, por cierto Hola chicas, buenos días, buenas tardes, buenas noches No sé en qué día se encuentran Bueno, sí Este, quería decirles que el día de hoy Le hice este video así súper divertido Porque bueno, es casi así Por lo que estoy pasando Ya estos últimos días de cuarentena Que la verdad estoy como mucha Tengo mucha pereza, no quiero hacer ejercicio No quiero hacer nada Y nada, así que espero que les guste mucho el video Y nos vemos en un próximo Bye, nos vemos Bueno niñas, me despido del video Espero que les haya gustado mucho Y se hayan divertido Porque eso es lo que, bueno, quise, ¿no? Esa es la intención Que yo quise que ustedes se divertieran mucho, 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 mucho Y déjenme en comentarios Su buena vibra Y otros videos que quieren que yo suba, ¿ok? Bye, 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 bye